Caminamos por la playa En las noches de San Juan Caminamos por la playa Tú y yo Caminamos por la playa El terza y yo He guisado con tu calor Tu cantor y tú tan hermosa Que nos recostamos y corrieron Manos, 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 manos Por aquí, por allá Por aquí, por allá Caminamos por la playa En las noches de San Juan Caminamos por la playa Tú y yo Caminamos por la playa Y no había nadie entre tú y yo Y te sentía tan calurosa Tan sabrosa Que nos recostamos en la suave arena Y correron, manos, 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 por aquí Por aquí Por allá Para allá Por allá Por allá Por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá Por aquí, por allá, por allá Por aquí, por allá, por allá